La palabra, la señora diputada Claudia Rucci. Gracias, señor Presidente. Bueno, venimos a proponer un plan nacional de sostenimiento y fomento del empleo. El problema de la falta o la pérdida del trabajo lleva ya muchos años en nuestro país, señor Presidente, está claro que en los últimos meses se viene agravando, pero lo que falta, falta desde hace mucho. Nadie, y mucho menos aquellos que nos decimos peronistas, podemos creer que repartir planes sociales era trabajo. Selevo entonces, que seamos más los que reconozcamos hoy, la urgencia en abordar el tema de la falta y la pérdida de trabajo. Pero aún con esta urgencia, no podemos solamente pensar en la emergencia. Nuestra obligación es aportar soluciones de fondo. El gobierno nos advierte de lo innecesario de legislar sobre esta materia. Nos recuerda que en la gestión anterior se pensaba parecido, y parecería que con eso pretende convertir en correcto ese pensamiento. Nos dice, en cambio, que las medidas económicas adoptadas nos van a llevar inevitablemente al éxito en materia de empleo. Y ojalá así sea. Pero cuando la traducción al día a día de muchos hogares argentinos parecería decir, bánquese la pérdida de laburo, soporten la ausencia de ingresos, aguanten la imposibilidad de atender las necesidades básicas de su familia, ya llegarán tiempos mejores. Las inversiones que esperamos van a devolverles en el futuro el trabajo y la dignidad. Este es el mensaje del gobierno políticamente correcto. Porque si la traducción se hiciera en idioma aranguriano, directamente sería, y si mientras tanto no pueden vivir, no vivan. Y ese precisamente es el problema. El mientras tanto, la semana pasada, hoy, el mes que viene, a eso apunta nuestro dictamen, señor Presidente, a evitar en el mientras tanto la posibilidad de sufrimiento de muchos argentinos. Se trata simplemente, señor Presidente, de atenuar el impacto del ajuste en épocas de recesión. No se le puede poner un toldo al mediodía solo para decir que es de noche. Atentan contra el empleo, dicen algunos. Y esa es la primera falacia con la que se intentó desnaturalizar el proyecto desde un principio. Se repitió hasta el cansancio, que de este modo las inversiones nunca llegarán, que hay que respetar la libertad del empresario de despedir cuando lo decida, que aunque la ley determina un periodo definido, se puede caer en la tentación de prorrogarla. Ahora, esta Cámara y el Poder Ejecutivo, señor Presidente, saben perfectamente que no es así. Que un gobierno y legisladores responsables no pueden permanecer distraídos frente a la pérdida del empleo de nuestros compatriotas. Que las inversiones no llegarán, por lo menos, con fines productivos, si las tasas de interés se acercan al 40%, convirtiendo en imposible el acceso al crédito para producir, para crecer, haciendo más rentable la timba que la producción. Desde algunos sectores del gobierno incluso, se pretende hacer una guerra de números, como alguna vez ya nos pasó con la inflación. A nosotros no nos gusta jugar con números cuando se trata del sufrimiento de la gente. Más despidos o menos despidos son igualmente despidos. Y a nosotros, por lo menos, nos duelen. Pero solo para satisfacer a quienes sí gustan de las estadísticas y de los números, les propongo una. El presidente Macri prometió en campaña un millón y medio de puestos de trabajo privados en 4 años. En total va a gobernar 48 meses. Transcurren 5 meses de gestión. Eso es más del 10%. Pregunto a los diputados del oficialismo, ¿dónde están los 150.000 puestos de trabajo privados correspondientes a estos meses? ¿O la idea era crearlos todos juntos, de golpe, el último año? Por eso no tiene sentido que sigamos jugando a números. Mire, señor presidente, en nuestro dictamen agregamos varias propuestas a la declaración de emergencia ocupacional y a la prohibición de despidos por 180 días. Promovemos potenciar la institución del REPLO. Impulsamos la protección de las micros, pequeñas y medianas empresas. Proponemos mejorar la presentación por desempleo. Sugerimos medidas para enfrentar el empleo negro. Impulsamos el sostenimiento y la creación del empleo PYME y la inserción de beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo. Estas son propuestas, señor presidente. Propuestas que son dignas de patriadas y no de pulseadas. Estas son propuestas, son propuestas dignas para el voto y no para el veto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada.